Hola, buenos días. ¿Cómo están? Empezando la mañana con una vista preciosa de lo que es mi lechuga. ¿Cómo están? Buenos días, Milagros Marín, aquí desde mi jardín. Hoy día quiero mostrarles cómo uno puede obtener semilla de la lechuga. Y la lechuga es un vegetal muy bueno, muy bueno, que nos da tanta semilla y nos da tanto alimento y no tenemos nosotros que pagar por comprar lechuga, porque la lechuga se hace tan fácil en la casa, crece tan rápido que de verdad que todo el mundo lo puede hacer. Bueno, comencemos. Esta es la lechuga que yo tengo, es una lechuga roja y esta es una lechuga orejona, le digo yo. Ahora mismo estoy nuevamente sembrando lechugas. Si ustedes ven, voy a hacer un acercamiento. Tengo lechugas rojas, tengo varios tipos de lechuga que ya están floreciendo. Si ustedes ven, todo esto. Y lo que he utilizado es esto que es lo del croissant, este tape donde uno compra el croissant. Entonces lo tengo acá. Lo he sacado ahora para que pueda acostumbrarse un poquito al sol, pero esto está bajo la sombra. Entonces lo que estoy sacándole es para que coja aire acá afuera, porque lo tengo adentro. Esta es otra que también está recién naciendo, ¿verdad? Y este también lo tengo acá adentro y le pongo la tapita para que pueda sudar. Pero les voy a contar, una vez que la lechuga esté más grande, bueno, si nosotros la ponemos aquí en estas celdas pequeñas, es porque la lechuga no necesita un espacio más grande. No porque la lechuga va a crecer más grande, la vamos a poner de frente en un sitio más grande. Porque si no va a tener demasiada humedad y podemos nosotros dañar la planta. Se puede podrir la raíz, solamente necesita esta cantidad y regarla, darle el cuidado de una bebé. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahora. La estoy sacando un ratito para que le dé el aire, la hace fuertecita, un poquito de aire. Esto de acá me parece que es espinaca. Ahora, se me tiene que haber pasado porque se me habían caído las semillas y decidí plantar las lechugas allí y también porque necesito. Bueno, una vez que nosotros tenemos la lechuga, las vamos a ir nosotros cortando. Si ustedes ven desde acá, las vamos a ir sacando. Ya les he enseñado anteriormente, vamos sacando primero las que están más abajo. Cuando ya ustedes le comieron bastante a la lechuga, la lechuga, el tronco va a quedar como acá, como en este caso. Miren, el tronco va quedando expuesto porque va creciendo, ¿cierto? Ahora, ustedes pueden seguir sacándola, pero tienen que seguir sacándola. Miren, esta ya es un poquito más grande. Si ven esta de acá, la comparación esa con esta, esta ya está más grande. Tienen que comerla rápido apenas. Si ustedes miran, esta está brillosita. Eso quiere decir que está comible, apetecible. Pero allí el tronco ya está estirado. Nosotros lo podemos seguir dejando así. Si ustedes miran esta de acá, yo ya la dejé a que floreciera. A la lechuga le gusta el sol para florecer. Miren, estas son las florecitas de la lechuga. Miren esta, mira qué preciosa. Se parecen a las flores de la clavelina. Y vienen los polinizadores. Y, bueno, le encantan estas florecitas a las abejas, las mariposas. Luego de eso, va a botar la flor. Después que bota la flor, les voy a enseñar. Después que bota la flor, la flor seca. Y quedan estos pompones. Si ven acá, estos pompones, estos pompones blancos que parecen bolitas de algodón. A ver, si es que se enfoca. Estos pompones blancos que parecen bolitas de algodón, ya esas son semillas. Entonces, así es que se obtiene la semilla de la lechuga. Es súper fácil. Si ustedes ven, tengo acá varios tipos de lechuga. Esta es una lechuga entre rojita y verde. Esta de acá es toda verde. Y da unas hojas. Es esta de acá. Bien rica esta. Y esta de acá es como si fuera, no sé, como estas hojitas largas. Ya se me olvidaron los nombres de la lechuga. Pero lo que a mí me interesa es enseñarles cómo obtener las semillas. Entonces, si ustedes miran, este pompón está lleno de semilla dentro. Vamos a quitarlo. Y miren, lo vamos a poner acá. Todas estas pepitas negras son semillas de lechuga. Imagínense. Solamente de un solo pompón. No sé cuántas vienen. Me parece como unas 20. Si ustedes ven. Y así de fácil uno saca las semillas. Pero de una sola lechuga uno saca, pero yo no sé, cientos. Si no son miles de lechugas. Porque todavía falta florecer acá. Eso quiere decir, amigos, de que yo voy a tener semillas de lechuga. Bueno, no sé. No sé para cuánto tiempo voy a regalar bastantes semillas. Voy a regalar plantas de lechuga. Porque se da tan fácil. Y uno la consume tanto en la casa. ¿Verdad? Que es impresionante que es como esta planta. Tan pequeña. Una semilla, una sola semilla. Una sola semilla de estas hace esta planta. Y esta planta bota cientos y cientos de semillas. Así que, amigos, así es la forma en que ustedes van a obtener semillas de lechugas. Solamente dejando que se vaya a flor. Ahora, si ustedes no quieren que se vaya, bueno, a flor tan rápido, no la expongan tanto al sol. A la lechuga le encanta el sol. Le encanta el sol para irse a flor. Miren qué flores tan lindas. Miren qué flores tan preciosas las que tiene la lechuga. Entonces, solamente lo que nosotros tenemos que hacer para obtener semilla de lechuga es dejarla que se vaya a flor. Si no, la lechuga no le gusta el sol tan directo, yo la tengo en un sitio donde no le da tanto sol. Solamente unas cuantas horas de sol directo. Porque si no, se seca y se pone triste. Pero acá yo la tengo, como yo les dije, estas de acá las tengo debajo de esta sombrilla en esta mesa. Para que ella pueda seguir floreciendo y no se me muera. Porque quiero que bote lo máximo de flor que tiene. Voy a hacer un acercamiento y con eso me voy a ir. A ver, miren eso, miren esta de acá. Allá adentro está llena, llena de, no sé cuál es, es esta. Esta la voy a sacar. Y les voy a enseñar. A ver, estoy cogiendo dos, una. Y les voy a enseñar. A ver, cuánta semilla. Déjenme un momentito para poder. Miren. Miren la cantidad de semilla que bota. ¿No es maravilloso? Solamente de dos pomponcitos. Miren toda la cantidad de semilla. Bueno amigos, espero de que les haya servido. Y ya saben cómo obtener semillas de lechuga. Luego de ahí solamente la tienen que plantar. Como yo lo he hecho acá. Yo aquí he puesto tres semillitas en cada una. En cada una de estas celdas le he puesto tres semillas. En algunas de repente me he pasado, pero yo creo que son, aquí por ejemplo me he pasado. Acá tiene cuatro. Acá son tres. A ver, acá son tres y está cuatro. Acá están floreciendo dos. No puedo esperar hasta que esta me dé la lechuga, esa roja. ¿No les parece tan linda? Preciosa. Pero tengo que esperar. Ahora estos dos tienen solamente dos hojitas. Son los cotiledones. Casi son bien parecidas todas las hojas. Entonces, cuando empiezan a nacer, cuando ya empiezan a salir sus otras dos hojas, sus verdaderas hojas, ahí es que las trasplanto. Mientras ahora las estoy cuidando como bebé de pecho. Dándole su agüita, mirando que no se seque el agua y tampoco echándole tanta agua. Por eso la he sacado acá, porque le eché agüita acá y está sobre regada y no quiero que le vaya a caer hongo. Porque es muy fácil que a las plántulas les caiga hongo. Así que amigos, ya saben, me despido y ya saben cómo hacer que sus plantitas de lechuga les dé semillas. Bueno, que Dios me los bendiga y ya saben que los milagros ocurren en la huerta.